¿Qué tal? Bienvenidos. Estamos en este podcast, un nuevo podcast con un nuevo tema. Son seminarias algunos seminaristas y hoy estamos de mantener largos. Hoy nos acompaña el arzobispo de la diócesis, de la arquidiócesis, don Antonio, el arzobispo Gustavo. Y nos acompaña Guillermo, un servidor Rafael Becerra González, con todo el gusto para hablar del tema de la vida del seminario. Señor arzobispo, gracias por estar aquí. Con mucho gusto. Y ojalá que esta conversación nos recuerde aquellos años y a ustedes los años que están viviendo con nosotros. Guillermo, gracias. Gracias, Rafael. Gracias, arzobispo, por estar aquí presente. Señor arzobispo, ¿por qué no empezamos por platicar un poquito? Quizás alguien que nos ve no sabe qué significa ser un arzobispo o siquiera la diferencia entre un arzobispo y un obispo y entre un obispo y un sacerdote y entre un sacerdote y un diácono y entre un diácono y un seminarista. Bueno, pues la vocación es la vocación sacerdotal y cuando se comienza esa vocación, pues entra ordinariamente en un seminario o en el caso de religiosos a una casa de formación en vida religiosa. Y son varios años, son de preparación y antes de ser ordenado, sacerdote, el obispo y un diácono. Después viene la ordenación sacerdotal y los ordenarios que se han enviado ese sacerdote a una parroquia, a un ministerio, a un servicio de la comunidad. Y después, entre esos sacerdotes, Dios puede llamar a alguno a través del Papa y los obispos a que sea ordenado obispo. Y el obispo, pues, se ha encargado de un lugar geográfico, haciendo un servicio de pastor con sacerdotes, con religiosos, con laicos, con el pueblo de Dios. Y en mi caso, yo fui puesto como arzobispo de San Antonio porque este lugar tiene ese título de arzobispado porque es la sede de otras diócesis donde hay obispos. De hecho, tenemos aquí en San Antonio, son siete diócesis que dependen del arzobispado de San Antonio. Y, bueno, estoy en ese servicio. El que me llamó a ser obispo fue el Papa Juan Pablo II, un gran santo de la Iglesia Católica. Y aquí a San Antonio fue el Papa Benedicto XVI. Y entonces tiene mucha experiencia y le han tocado tres grandes papas que usted... O sea, ya voy a cumplir 19 años. Son los años, son los mismos. Son los años. Como los cerros viejos. Y, bueno, muy contento, muy feliz. Gracias. Ustedes están aquí en la arquidiócesis. Son seminaristas. O sea, que están al mero comienzo de la formación para llegar a ser sacerdotes. ¿Cómo se encuentran? Bueno, pues nos encontramos muy bien aquí en el seminario en San Antonio, en el seminario de la Asunción. Pero algo que se me hizo muy interesante, arzobispo, fue que es todo un proceso. Entonces, todos comenzamos desde seminaristas. Entonces, por curiosidad, queremos saber un poco más de usted. ¿Cómo fue su proceso para ingresar al seminario? ¿A qué edad entró? ¿A dónde entró? ¿Y qué fue lo que lo motivó? Digo, es algo que sería muy interesante conocer. Yo entré al terminar la preparatoria High School en México. Y entré a la congregación de los misioneros del Espíritu Santo en la Ciudad de México. Y comenzamos con el postulantado, el noviciado, que son etapas de formación como las que serían entrando a un seminario diosesano. Es formación, es académica, es pastoral, es espiritual, es formación humana. Y sí, tenía yo 16 años. ¿16 años? Oye, ¿de qué te extrañas? Somos unos jovenazos. Me lo preguntas así como que sí. ¿Cómo que qué? No, porque a lo mejor aquí en Estados Unidos lo más común es que entren como a los 18, 19. A los 30. O a los 30, un poquito más. No, yo entré a los 16 años en la Ciudad de México. Y recuerdo con mucho cariño, con mucha alegría, esos años donde se comparte con otros jóvenes que tienen la inquietud también y quieren llegar a ser sacerdotes, religiosos. Eres como unos 42, 45 en la comunidad. Es una comunidad grande. Y las primeras etapas son de una vida intensa, de oración. De oración. De hecho, en la casa que yo entré, teníamos la adoración con el Santísimo día y noche, con recepción de los jueves. Que sea el jueves era comida de descanso. Entonces íbamos a jugar, fútbol, a descansar, compartir ampliamente. Y esa era la única noche en donde hacíamos juntos la oración con el Santísimo. Pero no había toda la noche. Pero todos los demás días, el domingo. ¿Y tenían turnos? Teníamos turnos de noche. Y la oración. Muy, muy bien. ¿Y cuántos años duró en el seminario? Fueron 11 años. ¿Todos en la Ciudad de México? No. Fueron dos en la Ciudad de México. Luego tres en Guadalajara, México. Otros dos en Pastoral también en Guadalajara. Pero en un ambiente de escuela y seminario de la Casa de Formación de la Congregación de los Misioneros. Y luego cuatro años en Guadalajara. Y luego cuatro años en Los Ángeles. Siempre me tocó vivir en comunidad. Entonces, en un ambiente con otros religiosos que también estaban ahí para hacer sacerdotes. Ciertamente, el señor dijo que entró a los 16 años. Yo entré a los 15 años en el seminario en México, en la preparatoria. Yo sé que el caso de Rafa fue un caso diferente. Y a Dios lo llamo un poquito... ¿Y tú? ¿Cómo entraste? Yo entré a los 31. ¿Al seminario? Sí. ¿Ah, sí? A los 31. Dice que vocación tardía, pero no fue tardía. Yo entré cuando... Llegaste. Llegaste. Ya llegué, por lo menos. Qué bendición. Entonces, tú entraste desde que estabas en la prepa. Ajá, entré a la prepa también. ¿La prepa ya en el seminario? En el seminario. No, en el seminario menor, porque es la preparatoria. Y, pues, usted sabe que uno como adolescente, pues, entra al seminario y dice... Muchos te preguntan, es muy joven para entrar a esa edad. Y, por curiosidad, ¿a usted qué fue lo que lo motivó a esa edad, a los 15 años? A mí fue el... Cómo mi párroco llevaba el apostolado en las parroquias. Y eso fue lo que a mí me motivó. Y también, pues, mi familia es muy católica. Pero, usted, en lo personal, ¿qué fue lo que lo motivó? Bueno, a mí lo que yo tenía 6 años, yo quería ser sacerdote. En mi primera comunión. Pero ya en el discernimiento... Ajá. Me ayudó mucho el párroco, que estaba ahí en mi párroquia, que era Dios asano. Nada más de verlo, no tuvimos muchos encuentros personales. Pero ya después, fue el apostolado. Porque yo estaba en el apostolado desde los 11 años. Y ayudábamos con catecismo a otros niños, más chicos de edad, para prepararse a la comunión, para prepararse a la confirmación. Entonces, en esos años de ministerio, lo hacíamos muchos jóvenes, muchachos y muchachas. Y yo gocé tremendamente de esos años. Y los que dirigían ese grupo, eran misioneros del Espíritu Santo, por eso yo entré. Pero a mí siempre me impresionó una frase que decía, ser todo de Dios, para ser todo de los hombres. Y entonces, eso fue lo que me motivó, y por eso entré con él. Yo no conocía mucho del carisma directamente. Ya lo estaba yo respirando, porque el carisma, yo lo empecé a recibir de media cristiana en mi familia. Mi tío, que llegó a ser sacerdote Dios asano, una tía que es religiosa, es religiosa todavía. Pero además de ello, fue ese deseo de ser todo de Dios, para ser todo de los hombres. Y como lo aprendí ahí con ellos, entré con ellos, y se me fue confirmando el carisma. Porque todas mis maestras en la primaria, ellos han sido religiosos. Y religiosos de la Escritura de la Cruz. Las hijas del Espíritu Santo. Y luego, como la gran Ana Cecilia. Y después, mis enemigos del Espíritu Santo y Narcos. Y tú, Guillermo, que entraste en los 15 años, ¿cómo tú dices que entraste? Porque motivó el padre, pero cuando entraste al seminario era lo que tú esperabas. ¿Cómo fue tu experiencia? Quizás, por venir de parte de una familia un poco cercana a la iglesia, uno entra con muchas ilusiones. Y cuando entras al seminario, te das cuenta que es otra realidad. Es entrar a comenzar la formación, a comenzar diferentes etapas de la vida académica, la vida espiritual, la vida humana. Algo que me motivó al principio de la vida del seminario fue a veces los deportes. El comenzar a jugar fútbol con otros. Y tener esa convivencia. Ciertamente, cuando uno es adolescente, se emociona mucho y hay conflictos. Pues es la vida normal de la preparatoria. Digo, pero fue algo que te motiva al inicio. Y dices, bueno, eso es una experiencia que Dios me permitió conocer en la vida, en la adolescencia. Y pues, anécdotas, uno que puede tener en esas vidas de seminario, en el menor, porque son, no sé. Entonces, para mí, de toda la formación son las experiencias más bonitas. Porque fue antes de tener como, cuando uno tiene ya 20 años, ya entra una conciencia superior de lo que es esta vida de formación. Y vas descubriendo que el llamado sacerdocio cada vez es diferente. Comienza como un juego, pero poco a poco va tomando una seriedad. Y te vas dando cuenta de esa cuestión del apostolado. No sé, tú, Rafa, ¿cómo lo experimentaste? Ya a los 31 años, pues ya no... Bueno, mi caso ya estaba más corriente. A los 31 años sentí que Dios me llamó y entré al seminario en San Juan de los Lagos. Y fue una experiencia extraordinaria para mí. Sí, con una visión diferente, porque había tenido ya muchas experiencias en la vida. Pero decidí internarme en esa experiencia, primero en el curso introductorio, que es más de hacer comunidad. Éramos 59 seminarios de todas las ciudades, desde 18 años hasta 40 y tantos tenía algún compañero. Entonces, era muy plural, de diferentes experiencias culturales cada quien. Y era, se trataba de tener una experiencia con uno mismo y hacer comunidad con los demás. Entonces, todas las actividades eran en comunidad. Y me llamó mucho la atención cuál era este sentido que se le daba de respeto y de amor a la Eucaristía. Y de amor profundo a María, porque es una diócesis mariana. Entonces, había mucho amor por María, por la Virgen de San Juan. Y eso lo fui aprendiendo, sobre todo el sentido de la comunidad. Todas las cosas eran en comunidad. Y eso me marcó mucho y me gustó mucho. Porque venía yo de un ambiente en el que trabajaba en el gobierno y entonces era un ambiente diferente. En el que a veces pudiera haber no comunidad, había, pudiera haber muchos intereses de por medio siempre. Pero sentir cómo había un ambiente sano, un ambiente bonito, de respeto, de cariño, de aprecio. Y de crecer juntos. Juntos no se trata de ti, sino se trata siempre de la comunidad, de todos. Cómo crecemos todos juntos. Eso me llamó mucho la atención. Y luego, pasear la etapa de filosofía. Y para mí fue extraordinario. Extraordinario estudiar filosofía y aprender toda esta historia del pensamiento. Pues me gustó mucho. Y una cosa que me gustaría resaltar es que siempre fui malo para los deportes. Contraga tu experiencia. Siempre fui malo para los deportes. Pero mis compañeros siempre me invitaron y siempre participé y siempre estuve. Aunque sea corriendo detrás de la pelota, pero siempre estuve. Yo me acuerdo que el ambiente de comunidad, también coincido contigo, son muy fuertes. Como los dos, pero los valores que aún ahora yo vivo, los recuerdo que de esos primeros años se me ofrecieron. La oración, la vida comunitaria, la lectura, el estudio, la reflexión, la convivencia, la alegría, el apostolado. O sea, teníamos apostolado desde que entramos. Y yo creo que cada año nos reunimos con los compañeros, con los que entré, y nos reunimos tres, un promedio de tres, cuatro días. Y hacemos revisión de vida, oramos, disfrutamos, cenamos juntos. Después de tantos años de vida consagrada, de vida sacerdotal, y sigue siendo vivo. Acabamos de tener la reunión este año, lo hicimos por Zoom, porque no había otra manera. Pero siempre es en persona, y nos la pasamos bien contentos. Entonces, pues, son experiencias que marcan para toda la vida. Y yo me veo ahora como rescatando algunos elementos desde entonces, que a veces en el camino van tomando diferentes énfasis, con diferentes fuerzas. Pero en general, esos valores están aún hoy, con nueva dimensión. Es diferente de haber sido, estando en formación, que haber sido ordenado sacerdote, obispo, y ahora como arzobispo aquí en San Antonio. Pero siguen estando ahí. Siempre en los seminarios, arzobispo y Guillermo, siempre hay este tipo de compañeros que siempre están por la escuela. Y que, pues, parecen personajes, ¿verdad? ¿Tú, usted, algún compañero que le haya marcado, del que se acuerde, por alguna cosa? De acuerdo de uno, que no voy a decir el nombre, porque mi compañero es sacerdote, actualmente. Pero él hace una de bromas, que a un, un monseñor que venía del Vaticano, no sé qué cosas, a la Ciudad de México, y hizo unas bromas, pero pesadísimas, pero era parte de las historias que se llaman. Por ejemplo, en ese caso, el pobre monseñor que acaba de llegar allá de Italia, y se lo llevó a las pirámides, la Ciudad de México y con la altura, el pobre, era como de 70 años, el pobre ya estaba mareado, fastidiado, todo colorado por el sol, y en la noche, le pusieron en su cuarto puras luces, así como de, medio verde, y arranjada, y le hicieron la cama china. Entonces, por más de que se metía en la cama, no podían, no podía acostarse, no podían entrar los pies. Entonces, al día siguiente, nos arregló la misa, al día siguiente, me habían llegado a la Ciudad de México. Y el pobre estaba así, todo atontado, y como, como, aplatanado, y dice, pues es que, es que, no sé por qué no pude dormir. Pues es que le doblaron la, la sábana a la mitad. Entonces, por más de que me dio los pies, no podía meterlos, y las luces eran bajitas. Así como, pobre hombre, ¿verdad? A los 70 años, y muy respetuoso. Y vimos, dice, va a ser una humillada de córreo. No, teníamos que dar las adoraciones nocturnas también. Porque en la noche, pues, por ejemplo, tocaba. El señor te habla. Y decía uno de ahí. ¿Cuál señor? ¿A qué horas me está llamando? ¿Qué horas son? Las dos de la mañana. ¿Cuál señor? Aquí no hay ningún señor ya. El señor Jesús, diablo. ¡Ay, el señor Jesús! No, no, nada. Bueno, de anécdotas que yo pueda decir. ¿Algún compañero que fuera particular para ti? La verdad, yo creo que aquí en el seminario, tú, Rafa, no, no. No, no, no. En México, ahorita que recuerde muchos aspectos particulares, creo compañeros que hayamos hecho cosas divertidas. Quizás muchas son un poco personales, pero más que nada han sido los castigos. Por ejemplo, nosotros por llegar tarde, siempre llegaba cinco minutos tarde y en el lugar de que entres al Rosario, por favor, vete a trabajar a los jardines. Entonces, ese tipo de anécdotas como de formación y de disciplina eran como que eran lo que te hacía, no sé, la emoción del seminario. Ver cómo vivir ese tipo de aspectos. No sé, en tu experiencia nunca te castigaron, Rafa? Algunas veces. Algunas veces pienso que sí, sí, porque me daba mucho sueño a veces. Me acuerdo que en alguna clase, la clase estaba un poquito, pues, aburrida, todas las cortinas estaban cerradas y la puerta estaba cerrada. Y la clase era algo de filosofía no tan interesante. Y entonces, yo recuerdo que iba cerrando los ojos, los ojos, los ojos, y ya no me acuerdo de mí, hasta que el maestro me dijo, un sacerdote, Rafael, póngase de pie, ¿me puede explicar esa diapositiva? Esa diapositiva se trata de... Y dije algún otro... ¿Lo que se te ocurrió? Alguna otra cosa, pero no era eso. Y entonces el maestro me pidió que me saliera. Y luego también era como con ti. Si te castigaban, pues, tenías que trabajar. O había una hora de trabajo a la semana y nos mandaban a los campos. Y había un sacerdote que le gustaba recoger piedritas de donde había pasto. Y entonces, pues, esa semana me tocó recoger todas las piedritas. Pero había muchísimas piedritas. ¿Cuándo iba a acabar? Pero hay muchas anécdotas de muchos compañeros que... Y son importantes, porque eso es lo que va dando el sabor a las experiencias, a la vida. Yo recuerdo una vez llegamos ya a los labes, la recién de la mañana. Y de repente, así... Lo que ha pasado es que ese día, para empezar, algunos de nosotros estaban muy descansados. Porque no nos llamaron a la oración. Pero es porque uno se quedó dormido, pero se puso del otro lado del altar, así recostado, así. Y se quedó dormido ahí. Entonces, durante la oración de la mañana, usted estaba dormido. Y entonces no se veía... Me acuerdo que también estábamos en un día de adoración y en la mañana le tocaba ser en el coro y dirigir la canción, las canciones a un compañero que no era bueno para cantar, pero tú tenías que hacer lo que te tocaba. Y entonces él de repente estaba en el coro y la canción era, quédate señor. Y entonces él empezó, quédate señor, quédate señor, quédate señor, quédate señor. Se le olvidó lo que se veía. Y ya no sabía qué más. Y entonces él repitió, quédate señor. Y entonces ya era el compañero, quédate señor, quédate señor conmigo. Porque un maestro, un maestro sacerdote, estaba hablándonos, hablándonos sobre el Espíritu Santo. Y era un gran teólogo, un gran teólogo. Y estábamos todos ahí sentados y nos pusimos de acuerdo para, sabemos que siempre iba a decir, alguien tiene una pregunta. Entonces había una estatua que tenía una mano así. El saludo del corazón. Entonces se la sacamos y entonces nos íbamos pasando la mano. Y era la misma mano. Y entonces el padre se ponía así y decía. Era la misma mano. Y luego la pasamos para abajo. Y luego la pasamos para abajo. Eh, tú, güey. Era la mano del sagrado corazón. No, señor arcebispo. Siempre, siempre en los seminarios hay cariño. Ah, claro. Y hay ambiente. Y siempre nos ponen apodos. ¿Usted tuvo algún apodo? No. Bueno, tuve, en los últimos años, en los últimos años, en los últimos años, me decían Gustavo o Gus, pero cuando vine a los Estados Unidos, mi familia, cuando me visitaban, me decían Gus. Y entonces alguien, de los americanos, que no saben español, dice, Gus, Gus, descanso. No, era. No decir ganso. Sí. ¿Y tú, güey? No, pues no puedo decir los apodos, pero era de los que ponía. ¿Y era el que ponía los apodos? En ocasiones. Hubo uno que... ¿Como cuál? Por ejemplo, hubo uno que me acuerdo de un compañero que fue el primer día del seminario. Todos nos fuimos a bañar y cuando regresamos, él se traía una toalla. Pero una toalla de esas que parecen de leopardo. Entonces todos le comenzamos a decir Tarzán. Y le comenzamos a decir, bueno, Tarzán. Y digo, fue uno de los apodos que llegamos a poner. ¿O no tú, Rafa? ¿No te pusieron? ¿No pusiste? Pues no creo que haya puesto más que alguno o dos, pero sí tenía mi apodo. ¿Que no se puede saber? Sí, pues sí. Así es. Sí, como tengo un cabello que se esponja y entonces de repente no había tiempo porque tenías que... Eran las clases y luego era la comida y después de la comida era hacer el deporte. Y éramos 59 seminaristas. Y entonces íbamos a bañarnos rápido. Teníamos media hora para venir desde las canchas corriendo las canchas a bañarte. Y tenías media hora para bañarte y luego seguía una clase después de eso. Entonces no había tiempo. Y no alcanzaba a peinarme y entonces el cabello se me esponja así. Entonces decían que era chiquito y con el pelo esponjadito pues me decían osito. O sea, esos tiernos. ¿Y ustedes recuerdan algunos maestros en particular? Así de que los recuerden, sea por generación, sea por... Algunos eran dos y medio difíciles. Sí, yo me acuerdo de muchos. Me acuerdo de uno. Que a él le gustaba, que le admiro y le respeto. Porque era un muy buen maestro y tenía... Dado unas clases extraordinarias, todavía tengo sus apuntes. Y le decían... A él le gustaba que le dijeran presbítero. Y entonces alguien levantaba la mano y decía... Padre, tengo una duda. Y iba él y se acercaba y le daba la mano y le decía... Presbítero... Y entonces todos los seminaristas decían... El pristo. Y entonces alguien... Se le olvidaba, se nos olvidaba que le tenía que llamar uno a él presbítero. Y le decía... Padre, tengo una duda. Paraba su clase, iba todo propio, iba hacia el lugar y decía... Presbítero... Y le decía su nombre. Y entonces era muy peculiar. En el seminario muy conocido por todos como el pristo. Pero era brillante en sus cosas. Yo recuerdo muchos apuntes. De hecho, a veces recuerdo la lista. O maestros que fueron significativos. Y muchos eran realmente unas maravillas. O sea, sus clases eran... De verdad es que... Uno quería estar ahí, ¿verdad? Y se aprendía mucho. Y entre nosotros, aún comentábamos las materias. Y nos llevaban hasta pedirles mucho más de lo que nos daban. Extraordinariamente, ¿verdad? Porque eran... Algunos se habían tenido experiencias muy fuertes con lo de... No sé, cuando... Eran realmente ruditos y... Muy, muy impresionantes. Tú me has platicado que tuviste muy buenos maestros, ¿no? ¿No? Sí, tú... Bueno, tú... De lo que ahorita me estoy acordando... Era uno que se llamaba Carmelo Pandolfi. Era un profesor que nos daba filosofía medieval. Pero él siempre le encantaba la divina comedia. Estaba enamorado. Se sabía todo técnicamente los capítulos. Y los recitaba de memoria. Pero especialmente en el cántico donde... En el último cántico donde se encuentra... Este... El autor con su amada Beatriz. Se ponía a llorar. Y era la última clase. Pero era una emoción verlo hablar con esa pasión. Y ese celo por la iglesia también. Que a uno lo motivaba. No era sacerdote. Era un laico normal. Pero él tenía una contemplación de sus vocaciones. De la vocación de sacerdocio. Que de verdad nos inspiraba. Y eran ejemplos verdaderamente verificadores. Y eran ejemplos en el seminario. Sí. Sí. Yo también recuerdo... Algunos fueron por las clases. Pero otros eran... Por el sentido apostólico. Porque ordinariamente íbamos... Apostolados a parroquias. Y los sacerdotes... Iban a... Algunas de esas iglesias. O si no, eran con nosotros. Nos acompañaban a retiros. Les pedíamos. Y eran experiencias de relación con la gente. Que marcan. Yo quedé marcado por la parte pastoral. La entrega a la gente. Y la manera de servir al pueblo de Dios. Te lo agradezco porque no tengo como que forzarme al servicio al apostolado. Sino que era como natural. Y teníamos mucha facilidad para salir a apostolados. Y teníamos horas de caminar mucho porque ese seminario estaba como... Ahí en Guadalajara fuera de la plaza del sol. Y ya los camiones ya no... Ni corrían de esas horas de la noche. Ya no corrían. No corrían. Entonces había que caminar. ¿Y cuánto tiempo caminaba? Como una hora y cuarto. Una hora y media. Teníamos que caminar. Pero íbamos tres o cuatro juntos. Y ahí en medio del lodo. Y todo. Estar felices. Éramos felices. Señor asomispo, ¿y cuál era su deporte favorito? El soccer. ¿En qué posición jugaba? ¿Cómo le llamábamos el lado derecho? ¿A la derecha? ¿A la derecha? Yo también jugué el basketball. ¿Y usted cómo se consideraba? ¿De los buenos, de los malos, de los malos? A mí me gustaba mucho. Mi papá era profesional en el fútbol. Entonces estaba en el equipo de la ciudad. Entonces teníamos una portería en la casa. Tamaño ordenado. Entonces jugábamos todos los días. Y los fines de semana, mis papás tenían un terreno, una cancha de soccer. Entonces invitábamos a todos nuestros amigos y parientes, primos, y jugábamos en el fútbol. Entonces, para la copa del arzobispo, ya tenemos que ir de la pata. Sí, yo la voy a recibir, con mucho gusto. Ya que los que les ganan, yo la recibo con alegría, con el jundia. Claro, claro. Sí, aquí hay muy buenos jugadores. Sí, pues los he visto así de lejos, que se han estado preparando. ¿Cómo les va? Pues sí, nos está yendo bien. Algunos que otros lesionados ya, no se crean. No solo uno que piso mal en el juego. Es que hay que arreglar bien el nivel. Hay que arreglarlo. Sí, lo vamos a arreglar. Pero muchas gracias, señor Osumispo. Podríamos hablar. No, pues qué alegría. del seminario y de la vida del seminario. Algo que usted quisiera resaltar para terminar o hacer alguna invitación. El que, si uno es llamado al seminario y uno responde y con la gracia de Dios, con generosidad, es una vida feliz. Entonces la felicidad está en el llamado. No, no si la comunidad es la mejor o no la mejor, si los maestros son los mejores, si las capillas eran hermosas, no, todo eso puede ayudar. Pero es, si es llamado auténtico y se responde al llamado con generosidad, es una vida feliz. Y después, es un sacerdocio feliz. Gracias. ¿Tú, Guillermo, quisieras? Pues simplemente quisiera decir que no se pierde nada con intentarlo. Aventarse a la aventura, ir al seminario, preguntar qué hay ahí, qué es ese lugar. Digo que es la mejor experiencia que uno puede llevar. Se puede llevar a recuerdos muy bellos de su vida, como lo tenemos nosotros y hemos compartido, que se quedan para toda la vida y son experiencias hermosas. Y en mi caso, yo puedo decir que son uno de los mejores años de mi vida, así como dice el arzobispo, son años que he disfrutado plenamente y en el sentido pleno y he tratado de aprovechar totalmente esta oportunidad que Dios me regala. Pues, este, es un tema que pudiéramos abarcar muchas cosas y hablar de muchas más cosas, pero, en algún momento tenemos que terminar. Pues, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Ustedes dos todavía están en el seminario, están hacia el final. Bueno, no sé. Lo que Dios quiera. ¿Cuántos años? Dos años. Cuatro. Cuatro años. Y dos años. Vívanlos intensamente y colaboren para que el seminario esté mejor. y todos los seminaristas gocen más esos años de formación que marcan para toda la vida sacerdotal. Muchas gracias. Pues, muchas gracias también a ustedes. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Esto es Algunos Seminaristas. Nos vemos en el próximo podcast.